Super Mario Bros. 3 Editable es una aplicación muy lograda llevada a cabo por un desarrollador hispanohablante, lo que te facilitará mucho la vida en sus completos menús de ayuda. Se trata de jugar a Super Mario 3 y pasar horas con esta versión del clásico o crear tus propios niveles, mundos y juegos usando una sencilla herramienta de edición que cuenta con una extensa selección de herramientas y opciones. Simplemente colocas los elementos allí donde quieras y a jugar. Si somos sinceros, editar niveles ya existentes o crearlos desde cero no es lo más fácil del mundo, pero la página oficial del desarrollador cuenta con un fórum donde seguro que se te resuelven muchas de tus dudas. Además, en el mismo fórum puedes descargar niveles ya creados por otros usuarios. Así, te ahorras todo el proceso de edición y te dedicas solo a jugar. Aunque eso de editar un juego para Super Mario tiene sus partes divertidas.